Hola, mi nombre es Sharon Lengo, tengo 19 años de... Miss Venezuela, 19 años, es de Maracaibo. Miss Venezuela, 50 puntos. Uno de los más altos hasta ahora. Con nuestra fifth finalista, es Miss Venezuela. Miss Venezuela, semifinalista Miss Venezuela. Sharon Raquel Luenzo González, de 19 años. Y ahí está Miss Venezuela. Con un vestido que indudablemente ayuda a destacar su figura. Ha sido blanco, sin breteles, un escote bien notable. La elegancia de Miss Venezuela. Una de las diez semifinalistas de Miss Mundo. Ahora, veamos qué dice el panel combinado. Sumando los números, tenemos la segunda princesa, Miss Venezuela. Miss Venezuela, segunda princesa de Miss Mundo 1990. Recuerden, se han combinado el puntaje de los jueces noruegos y los ingleses.